Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Muy bien. Hay todavía pocos conectados, ¿verdad? Buenas noches, Oscar. Buenas noches para todos. Hay pocos participantes este día conectados. Vamos a esperar unos minutos, ¿verdad? A lo mejor en los próximos minutos se van a ir ya incorporando a la clase. Vamos a irnos a la plataforma, ¿verdad? Buenas noches, Jocelyn. Bienvenidos a la clase. Solo recordarles, ¿verdad? Que el día de mañana tenemos clase, ¿verdad? Esta semana vamos a tener esa variante que como suspendieron el inicio de las clases el día lunes, pues entonces nos toca, ¿verdad? Hasta el día, terminar el día viernes. Así es que mañana, pues a las nueve de la noche, aquí tendremos que estar conectados recibiendo clase. Para la próxima semana, ¿verdad? Retomamos de nuevo el horario habitual de estos cursos que es de lunes a jueves. Si es que no llega a haber otra suspensión, ¿verdad? Y esperemos que no para que terminemos cabal en las fechas que corresponden y así pues podamos descansar el día viernes. Creo que también por ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Nos escribieron por ahí, nos comentaron eso. Este día los administradores de los grupos de inglés corporativo. Así es que pues nos toca, ¿verdad? Estar por aquí conectados recibiendo clases el día de mañana para terminar lo que es la primera sección de este curso de Excel Intermedio. Hoy tenemos ya nuestro tercer día y avanzamos con lo que son las funciones condicionales. Muy bien, comenzamos entonces. El día de ayer, ¿verdad? Trabajamos con la función cianidada. Este día nos corresponde trabajar con lo que son las funciones condicionales, específicamente la función sumar sí y la función contar sí. El objetivo de esta lección es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales. Dice que las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Una de estas funciones es sumar punto sí. Se usa para sumar los valores intérvalos de un rango que cumplen los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5. Entonces puede utilizar la función sumar sí y la sintaxis o los argumentos de esta función quedarían igual sumar punto sí B2 B25 punto y coma. Dentro de las comillas vamos a poner ese signo, ¿verdad? Mayor que 5, ya que deseamos sumar únicamente los valores mayores a 5. Dice la fórmula, aquí tenemos un ejemplo de la fórmula que vamos a utilizar dentro de la plantilla de Excel. Para este día tenemos tres plantillas en las cuales vamos a trabajar. Yo ya las descargué, ya las descargué por aquí. Vamos a ver. Esta es una plantilla en la que vamos a utilizar la función sumar sí en el que aplicamos casi ese ejercicio que se detalla allí. Y esta es la segunda plantilla, ¿verdad? Esta es la segunda plantilla en la cual pues tenemos este ejercicio en el cual se incluyen varias funciones. Miren, también se ha incluido este ejercicio en el cual usted puede utilizar la función contar sí para extraer los resultados en base a cada uno de estos criterios. Esta creo que no la voy a resolver, pero aquí hay un ejemplo para que ustedes puedan practicarlo, ¿verdad? De acuerdo a la condición que aquí pide. Me voy a dedicar a trabajar un poco más en este cuadro, ya que es un poco más completo. Y además pues hay que trabajar en base a estos criterios y utilizar la función sí anidada, que la trabajamos el día de ayer y otras funciones, la función sí anidada con otros argumentos también y la función contar sí, ¿verdad? Entonces tenemos bastante trabajo para este día, así es que vamos a iniciar. Dice que la función contar sí es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utiliza para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. En su forma más sencilla, contar sí indica lo siguiente. ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar? Igual contar punto sí, ¿verdad? ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué es lo que quiere buscar? Y esta es la función que se utiliza para resolver este ejercicio. Mire, donde dice cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Quiere realizar la búsqueda en los amarillos que la referencia es B4 a F8 y la condición es mayores o iguales en este ejemplo a 9. Aquí tendría que ser mayores que 10, ¿verdad? Así es como se desarrolla ese ejercicio. Muy bien, continuamos y vamos a ver el video y posteriormente pues comenzamos a trabajar, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las funciones condicionales de Excel. En Excel, las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una determinada acción, siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. En Excel podemos encontrar varias funciones condicionales. La primera de ellas es la función sumar sí. A través de esta plantilla vamos a realizar un ejercicio con la función condicional sumar sí. ¿Qué va a ser la función en este ejercicio? Analizar el detalle de las visitas realizadas en el mes, pero me piden que únicamente lo haga por cada uno de los días de la semana, comenzando por el día lunes. Entonces, ingresamos el signo igual, escribimos sumar sí, hacemos doble clic sobre esta función y ahora puedo ver qué es lo que contiene esta función y es rango, criterio y el rango de suma. En este caso, el rango se encuentra en la columna B, donde están los días de la semana y son de la columna B6 a la columna B39. Escribimos punto y coma y a continuación vamos a detallar el criterio dentro de esta función. Vamos a abrir las comillas y vamos a decir que va a sumar los días lunes únicamente que se encuentren dentro de la columna B6 a la B39. Lunes, cerramos comillas, punto y coma. ¿A dónde va a realizar la suma? Son los datos que se encuentran en la columna C, donde están detalladas las visitas. En este caso, C6 a C40. Vamos a corregir. Aquí no es B39, sino que es B40. Una vez terminada los datos de la función, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter para que esta función se ejecute. En este caso me indica que el resultado es 23. Los días lunes hubieron 23 visitas. Vamos a hacer otro ejemplo. Iniciamos con el signo igual, sumar sí, rango, de nuevo está en la misma columna B. Agregamos punto y coma, abrimos comillas y vamos a escribir que si es igual a el día martes, cerramos comillas, punto y coma, va a realizar el rango de suma de acuerdo a lo que tenga cada uno del día martes. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. El resultado es que hubieron 13 visitas del día martes. Esta no es una función que podamos arrastrar. ¿Por qué? Porque el criterio que cada día me pide es diferente. En este caso es miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo hago el respectivo arrastre, el valor que me va a dar no es correcto. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el criterio de los días. Se ha quedado únicamente con el criterio del día martes. Espero hayas entendido la función, lo que realiza esta función, sumar sí. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muchas gracias por tu atención prestada. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Raúl. También ya me estaban comentando por ahí. Terminó el video y me vine ya a trabajar y se me olvidó, ¿verdad? Que tenía así desactivado el micrófono. Cuando reproduzco el video, tengo que desactivar el micrófono para que se pueda escuchar. Ustedes puedan escuchar bien el sonido del video, ¿verdad? Y cuando regreso, pues comencé ya a hacer la función y se me olvidó activarlo. Pero gracias, ¿verdad? Siempre, como les digo, pues estar ahí pendiente, ¿verdad? Y yo, como les digo, rápido veo los chats y entonces yo dije, me están escribiendo y era eso. Así es que muchísimas gracias por estar ahí pendiente y ayudarme en eso, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando y no he activado de nuevo el micrófono. Les decía que vamos a hacer unos ejemplos de esta función, sí, ya que es muy importante, ¿verdad? Dentro de las funciones condicionales, los argumentos de esta función, vamos a ver. Los argumentos de esta función, ¿verdad? Es el rango de celdas que vamos a incluir, el criterio y el rango de suma. Aquí lo tenemos ya, el rango, ¿verdad? A dónde va a buscar, lo tenemos en donde se incluyen todos los días de la semana. Ahora vamos a establecer el punto y coma y el criterio, ¿verdad? En este caso, dentro de esta función, miren, incluimos lo que es el signo, ¿verdad? Dentro de las comillas, miren. Abrimos comillas después del punto y coma, se escucha cortado, me dicen. Muy bien, esperemos que se solucione. Vamos a ver, porque el micrófono está bien. Quizás es el acceso a internet el que está un poco malo. Vamos a continuar. En este caso, el criterio se coloca dentro de las comillas y aquí no necesitamos utilizar el signo ni mayor ni menor, sino que el que vamos a utilizar es el igual. Ya que queremos que busque, ¿verdad? Los días de la semana, entonces utilizamos el igual, miren. Después del punto y coma, lo que necesitamos es el rango de suma. En este caso, el rango de suma. Vamos a agregar la selección de celdas donde se encuentran los días que se han realizado las visitas. Vamos a ver, y ahí tenemos el resultado. Crisia dice, yo también escucho cortado. Ángel dice igual. Pues fíjense que al menos me comentaron, ¿verdad? Que venían a, iban a andar haciendo reparaciones por esta zona, pero no sé si terminaron temprano o todavía andan haciendo las reparaciones. Esta gente de la compañía, ¿verdad? Y quizás por eso, pues, se escucha algo cortado. Vamos a ver. Voy a quitar el micrófono y lo voy a volver a conectar. Hola, hola. Vamos a seguir. Hola. Fíjense que Ángel, a veces así me dicen en la clase que se escucha cortado y a veces después en la grabación no se escucha así. A veces me he detenido a ver ahí un rato, ¿verdad? Para probar qué tan cortado estaba y no lo he identificado así. Le contesto, ¿verdad? Ahí su comentario o su pregunta. En ocasiones en la clase se escucha así cortado y ya en el video no está así de cortado. ¿Me dicen si me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan? Ahora se continúa escuchando cortado. Ahorita se escucha bien. Muy bien. Gracias. Continúo. Entonces, estábamos resolviendo aquí, ¿verdad? Este ejercicio de la función. Sí. Esta función. Muy bien. Gracias. Esta función es bastante cerrada, ¿verdad? No hay ahí ningún, ninguna, ella no deja que, no le va a generar el resultado si hay alguna diferencia en cuanto las palabras que ella busca. Por ejemplo, miren, en el ejemplo del día miércoles, si nosotros no le colocamos la tilde a esta palabra de día miércoles que va tildada y está tildada aquí en el rango, ¿verdad? De donde va a realizar la búsqueda. Y nosotros cuando venimos a agregar aquí ese criterio que sea igual a miércoles, miren, nos va a generar un error o lo que va a suceder es que no nos va a encontrar ese criterio dentro de esta selección y a lo mejor el resultado puede ser cero. Miren, ¿qué es lo que podemos hacer no solo en esta función sino también en otras cuando tengamos palabras tildadas? Se sustituye la vocal porque las que se tildan, ¿verdad? Dentro de las palabras son las vocales. Se sustituye esa vocal por el signo de interrogación de cierre. Y de esta manera, pues Excel realiza una búsqueda mucho más amplia y incorpora las opciones ya sean de palabras tildadas o no tildadas. Miren, en este caso, ¿verdad? El a realizar esa búsqueda de esa palabra tildada o no tildada nos genera el resultado de que el total de visitas el día miércoles entonces fue de 32. Tal y como en el video, ¿verdad? Les comento, esta no es una función en la cual podamos practicar la serie de relleno porque no coincide la búsqueda de estos días, ¿verdad? Con jueves, viernes, pero lo que sí puede venir a hacer es sustituir dentro de la función únicamente ya el día en el cual se va a realizar esa búsqueda. En este caso, ¿verdad? La activamos en la barra de fórmulas y venimos a quitar únicamente lo que es la palabra miércoles por la palabra jueves. Y de esa manera la podemos ir resolviendo. Con las letras mayúsculas, sí, fíjese que dentro de esta función, vamos a ver. Es que esta función es bastante así, tiene que ser exacta, vamos a ver. Igual a jueves. Ah, pero aquí mayúsculas no porque aquí está mayúscula y sí me está generando ese resultado. Entonces, entre mayúsculas y minúsculas casi no hay diferencia. No, 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 Cristian. En el caso de las mayúsculas no, no las va a sustituir por el signo de interrogación. Únicamente en el caso de las palabras tildadas va a utilizar esa variante. Sábado, esta es otra palabra donde podemos utilizar esa variante, miren, para no tildar la letra A. De nuevo incluimos lo que es. Ahí está. Sábado. No, no, Laura, no puede, o sea, sí lo puede agregar, pero no le va a generar el resultado de la referencia absoluta porque la referencia absoluta, Laura, se utiliza para fijar. Entonces, si usted aquí no tiene que fijar porque tiene que hacer completo el arrastre, tanto para incluir, ¿verdad? Todos los días de la semana como todas las visitas y este no puede detenerlo aquí para decirle que todos los días los va a buscar como lunes. Entonces, aquí no aplica la referencia absoluta. Ese tema de referencias absolutas creo que lo tenemos para el día de mañana y ahí pues lo vamos a ampliar un poco más. Veamos si nos quedó ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este domingo me falta corregir, aún estamos con lo que es. Ahí está. En el caso de las letras mayúsculas y minúsculas, pues no, ahí no las podemos sustituir. Muy bien. Continuamos, miren, ya realizamos este ejercicio. Vamos a avanzar al siguiente en el cual tenemos esta plantilla y tenemos esta otra, ¿verdad? De contar, sí, miren. No me voy a detener mucho en esta, pero aquí tiene usted el ejemplo, ¿verdad? De cómo la puede ir resolviendo. Vamos a, solo voy a hacer uno más, miren. Igual, contar, sí. El rango donde va a buscar, miren, hay que resolverlo de acuerdo a este criterio. Dice, cuenta el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Aquí tenemos la celda, ¿verdad? Con los datos. Ese es el rango, punto y coma. Y ahora vamos a utilizar la condición. En este caso de la condición, queremos que sea igual a, dice, a 50. Mira, ese sería en este caso el criterio que es igual a 50. Vamos a ver, lo vamos a colocar dentro de comillas. Cerramos el paréntesis y dice que dos veces se encuentra el 50 dentro de los rojos. Mira, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, ¿verdad? Yo creo que tenemos claro cómo vamos a resolver así este ejercicio. Miren el siguiente, cuántos números mayores que 20 hay en los morados. Igual, contar, sí. Agregamos el rango, los morados es este grupo de celdas, punto y coma. Abrimos comillas y dice mayores, ¿verdad? Utilizar mayores que 20. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y dice que tenemos tres mayores que 20. Mire, y en este caso sería el 30, el 90 y el 50, ¿verdad? Así es como vamos a ir resolviendo este ejercicio. En el último que dice cuántas veces aparece el número 4 en los cinco conjuntos, pues lo que tiene que hacer es hacer toda la selección. Vamos a ver, de esta manera, miren. Hace toda la selección para agregar todo ese rango de celdas, ¿verdad? Y posteriormente pues le pone igual a cuatro. Muy bien, voy a pasar al siguiente. Voy a pasar al siguiente en el cual sí tenemos un poquito más de trabajo. Dice, esta es una tabla de pedidos en donde tenemos los que son los, la identificación, el nombre de los clientes, cantidades vendidas, precios por metros. Tenemos dos tipos de clientes, así como tenemos dos formas de pago. Estas son mayoristas y minoristas y las formas de pago, pues son de contado y de crédito. Los subtotales ya están aquí y es la multiplicación de la cantidad vendida por los precios por metro. Y aquí tenemos lo que son descuentos para el cliente y descuentos de pago. Miren, esta es una función, sí, en la cual establecemos que, bueno, no sé si ustedes la tienen así o yo la cambié. Y creo que yo la cambié en la plantilla que ustedes descarguen, no viene, únicamente la van a encontrar en esta forma. Miren, aquí creo que va a tener como el valor, si falso, el cero. Es decir, de que únicamente le vamos a aplicar un descuento a los clientes mayoristas del 10% y un descuento del 2% a los clientes de contado, basándonos en estos criterios. Miren, aquí están las referencias, vamos a ver, aquí están las referencias, vamos a aplicar un 10% a los clientes, vamos a ver. Aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas y el pago es de contado, hacer un descuento del 2%. Muy bien, aplicado con estas referencias es cómo vamos a elaborar esta fórmula. Miren, ya está, las voy a quitar para que las hagamos de nuevo, ¿verdad? Y comenzamos. Igual, sí, esta no es una sí anidada, es una sí simple, ¿verdad? En donde únicamente pues tenemos dos variantes o inclusive una si la hacemos en base a ese criterio. Pero la voy a cambiar, la voy a hacer con dos criterios haciendo dos descuentos. Y le decimos que igual sí, como voy con el descuento del cliente, ¿verdad? Este se encuentra en F4. Si F4 es igual y ponemos la condición, en este caso, entre comillas, mayorista. Vamos a ver, mayorista, punto y coma. Le vamos a decir que H4 por, ¿de cuánto es este descuento? Del 10%. H4 por el 10%. Y en este caso pues cerramos, ¿verdad? Ya poniéndole, indicándole a la función que para el cliente que no es mayorista, o sea, el cliente minorista, pues que no le haga ningún descuento. Y así es como estaba estructurada únicamente con un cero. Pero si nosotros la cambiamos, podemos indicar en el valor sí falso de que H4 por un 5% le haga de descuento, en este caso, a los clientes que no son mayoristas, ¿verdad? O sea, a los clientes minoristas. Miren, para los clientes mayoristas nos quedó un 10% y para los clientes minoristas, pues en este caso nos va a quedar un 5%. Y la función, pues no es grande, ¿verdad? No es tan extensa como lo es cuando es anidada porque únicamente tenemos dos condiciones a evaluar, que sí es mayorista y que sí es minorista. Entonces, si es minorista, le va a aplicar un 5% de descuento. No sé si nos quedó claro eso, ¿verdad? La función ya estaba aquí. Usted únicamente, pues a la hora de practicarla, ¿verdad? Agréguele esa variante de que H4 por un 5% para aplicarle un descuento más. Igual está la función del descuento de pago. La función del descuento de pago dice que si es pago de contado, hacer un descuento del 2%. Afriquémosle la variante de un 1% de descuento para los clientes que son al crédito. Entonces, vamos a decir que igual sí, ahora la referencia la tenemos en la columna G. G4 igual a contado, un tricoma, H4 por el 2%, un tricoma. Y en el valor, este es el valor sí verdadero y el valor sí falso. En este caso, pues H4 por 1% para los clientes que no son de contado, que serían los clientes al crédito. Miren, hacemos la serie de rellenos y venimos ahí a ver, ¿verdad? El descuento del 1% aplicado para lo que son... Perdón, es que me estaban por aquí mandando un mensaje, pero es del otro grupo. Pensé que era aquí que me estaban escribiendo. Muy bien, no sé si tenemos claro ahí esa variante, ¿verdad? Que vamos a hacer. Aquí, pues, practicamos lo que es la autosuma, ¿verdad? Para que vayamos obteniendo lo que son los totales. Y aquí el valor neto, lo que tenemos que hacer es una resta, ¿verdad? Al subtotal le vamos a quitar el descuento del cliente menos el descuento de la forma de pago. Vamos a ver, ¿aquí qué? Aquí, en vez de... Aquí esta cantidad, por eso me da ese resultado. Aquí es el 2%. Ahí está ya, es de 17,000. Vamos a ver. Ahí está ya. Y ahora sí, este es el valor neto, ¿verdad? Que nos va a generar al descontarle esos... Generar esos descuentos. Si usted no agrega esa variante del 10% y del 1%, pues, entonces, el resultado que le va a generar no va a ser igual al que yo voy a obtener al hacer aquí las sumatorias. Tenemos, entonces, el valor neto, ¿verdad? Que sería de 4,281,000. Y aquí tenemos otras funciones que aplicar, que son el promedio de ventas. Aquí venimos a utilizar lo que es la función promedio. Miren, el promedio, ¿verdad? Lo vamos a sacar agregando todo el rango de ventas. O sea, de la K4 a la K14. Y dice que el promedio de ventas es de 389,000. El 30% de las ventas netas. Esta no es una función, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que utilizar es una fórmula en donde vamos a multiplicar, ¿verdad? Ese valor neto, que en este caso la sumatoria del valor neto que se encuentra en la K15 por el 30%, que es lo que me están pidiendo. En este caso, de los 4 millones, el 30% es 1,284,000. La venta máxima. Aquí, pues, vamos a utilizar, ¿verdad? Aquellas funciones básicas que son para obtener el valor máximo o el valor mínimo. Esta es la función que nos devuelve el valor máximo de una lista de valores. La función máximo. Igual, lo hacemos con el mismo rango de celda donde se encuentran ya las ventas con los descuentos. Y nos devuelve que la venta máxima ha sido esta, ¿verdad? De 752,000. El total de descuentos. Los totales de los descuentos. Ya no tenemos que nosotros incluir todo el rango de celdas porque aquí tenemos los totales de los descuentos. Entonces, hacemos una sumatoria. Y el total de descuentos es de 447,000. El número de clientes mayoristas. Miren, aquí es donde vamos de nuevo a utilizar lo que es la función contar sí para sacar el total de clientes mayoristas, el total de clientes minoristas, el total de clientes al crédito y el total de clientes de contado. Entonces, vamos a iniciar la función. Igual contar sí, el rango de clientes mayoristas lo tenemos en la columna F de la F4 a la F14, ¿verdad? Punto y coma. Y queremos que nos cuente los clientes mayoristas. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y nos dice que el total de clientes mayoristas en este listado es de 5. Hacemos lo mismo con la función contar sí para obtener el total de clientes minoristas. Punto y coma. Igual. Minorista. El error que me da, ¿verdad? Es que no incluí el igual dentro de las comillas. Ahí lo tenemos ahora. El total de clientes minoristas para este caso es de 6. Y hacemos lo mismo para sacar el total de clientes, ¿verdad? Al crédito. Ahora cambiamos el rango de celdas. Punto y coma. Igual a crédito. Tenemos 6 clientes al crédito. Y por último vamos a sacar el total de clientes de contado. Y en este caso pues también tenemos 5, ¿verdad? O sea que tenemos 5 mayoristas, 5 de contado, 6 minoristas y 6 clientes al crédito. Ahora nos pide que utilice la función contar sí dice para estos resultados. Ahora nos pide el número de clientes sin ID. Miren. En este caso todos los clientes tienen ID. Lo que voy a hacer es borrar algunos. Vamos a ver. Voy a dejar 3 clientes sin identificación para que veamos la utilidad de la función. Igual. Miren. Dentro del rango de las funciones de contar tenemos la función que cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Esta función solo tiene un argumento y es el rango de celdas que vamos a incluir. Voy a incluir todas las celdas donde se encuentran los ID de los clientes y eliminé 3 para que la función igual contar.blanco me devuelva el valor, ¿verdad? De las celdas que están vacías. O sea, de los clientes que no tienen identificación. En este caso, si yo pongo de nuevo, ¿verdad? Número o identificación a estos clientes, pues el resultado de la función es cero porque no va a contar celdas vacías. Vamos a ver. Lo voy a deshacer para que se quede con el número de 3 clientes sin identificación. El total de clientes, miren. Aquí vamos a utilizar una función también del grupo de funciones de contar que se llama Contara. Y esta función lo que hace es contar el número de celdas no vacías. Esta hace el caso contrario de la contar.blanco. Entonces, en este caso, no puedo utilizar los datos de la columna B porque esta función cuenta, ¿verdad? Todas las celdas en las cuales se encuentran datos. Si yo utilizo la función dentro de este gran rango de celdas, el dato que me va a dar no es verdadero porque aquí me está pidiendo el total de clientes sin importar si tienen o no identificación. Entonces, voy a utilizar el nombre de los clientes para que me devuelva el valor de cuántos tengo. Dice que en total, pues, tenemos 11 clientes, ¿verdad? Y ahí, pues, ya nosotros hacemos la clasificación de que tenemos clientes con identificación y sin identificación. Ahora pasamos a las siguientes acciones que tenemos que realizar. Dice que la, vamos a ver, la capacitación, dice, acción con los empleados, obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor. Vamos a ver. Es mayor a, aquí voy a incluir esta en la combinación para que podamos ver esas cantidades. Este, dice que el promedio de acción con los empleados, obsequio o capacitación si el promedio de ventas es mayor a 500 mil. Miren, desde aquí podemos identificar cuál va a ser el resultado porque vemos que no se llega a los 500 mil en el caso del promedio de ventas. Entonces, vamos a utilizar como referencia la columna K17. Acción con los empleados. De nuevo, utilizamos la función sí. Igual sí, K17, que es a donde tenemos el promedio de ventas, mayor o igual, mayor o igual a 500 mil punto y coma. El valor sí verdadero en este caso va a ser obsequio punto y coma y el valor falso vamos a ver y el valor falso en este caso contrario va a ser ¿verdad? La capacitación. Obsequio. ¿Por qué me da obsequio? Porque mire, el signo ¿verdad? que utilicé no era el mayor sino que el menor y creo que eso me estaban diciendo aquí en el chat. Ese signo le dije sí, exacto, yo sé bien, gracias. Está pendiente ¿verdad? El signo lo había puesto al revés ¿verdad? Hubiera utilizado el menor entonces pues por eso le salía la capacitación ¿verdad? Pero ya al corregirlo pues el resultado es les había salido el obsequio pero ya al corregirlo pues les da lo que es la capacitación porque no llegan al promedio de ventas de 500.000 Muy bien la acción para los descuentos dice que si el total de descuentos es mayor a 250.000 ¿verdad? La única condición que nos da es en el valor sí falso que se revisen los descuentos ¿a dónde tenemos el total de descuentos? Nosotros lo tenemos en la K20 ahí tenemos el total de descuentos y si se pasa ¿verdad? Aquí a simple vista pues nosotros podemos identificar que se pasa casi al doble pero igual ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo a generar ese resultado con la función sí la prueba lógica ¿verdad? Igual sí el promedio el total perdón de los descuentos es mayor es mayor a los 250.000 punto y coma revisar descuentos revisar descuentos y ahí está ¿verdad? Se pasa demasiado casi al doble pues entonces la acción que se tiene que realizar es revisar los descuentos y la última condición dice que es para contratar personal si el total de clientes es mayor a 15 generar tres vacantes de nuevo voy a ampliar aquí el rango de selección para poder leer todo el contenido y la generamos ¿verdad? Igual sí ¿a dónde tenemos el total de clientes? Lo tenemos en la K 26 ¿verdad? Ahí hicimos el análisis con la función contara de todos los clientes incluidos con o sin ID igual si K 26 es mayor a 15 punto y coma el valor sí verdadero es generar tres vacantes punto y coma y el valor sí falso miren es sencillo despedir dos empleados vamos a ver aquí me faltan las comillas comillas y cerramos paréntesis y pues el resultado ¿verdad? mayor que 15 ya sabemos que no es ya sabemos que es menor que 15 que solo hay 11 clientes por lo tanto el resultado es despedir ¿verdad? los dos empleados no sé si hay dudas referente a este ejercicio miren trabajamos otra variante de la función sí verdad en la cual ya no solo es devolvernos como en el ejercicio de la sí anidada que ya no es solo generar verdad un resultado referente a texto como lo hicimos al día de ayer sino que en este caso dentro de la función sí hemos agregado lo que es que nos realice una operación matemática para generar un descuento lo terminamos ¿verdad? eso es todo lo que tenemos dentro de este ejercicio no sé si si alguno ya lo lo resolvieron ya lo descargaron y pudieron resolverlo y si no pues verdad ustedes en el tiempo ahí donde puedan trabajar pues igual lo descargan lo trabajan y agréguenle esa variante que le hicimos en el caso de los clientes verdad no solo déjelo con descuento para los mayoristas sino que aplíquenle ese descuento extra en el valor si falso y igual en el descuento de pago que hicimos verdad no solo dejamos el dos por ciento sino que agregamos lo que es el uno por ciento no sé si hay y este que nos hace falta verdad terminarlo y el de la función sumar que si lo terminamos no sé si hay dudas o preguntas referente a esto o si todo nos ha quedado claro si todo ustedes lo han resuelto pues de esta manera o si han ido tomando nota verdad para resolverlo posteriormente todo bien dice Jocelyn y Ángel Fuentes todo está claro verdad ha quedado entendido también Brian dice que todo está claro muy bien también Laura dice todo claro verdad muy bien continuamos entonces vámonos a la plataforma quienes resolvieron ya ya el muy bien explicado dice William muy bien gracias este quienes resolvieron ya el laboratorio de este día para que nos ayuden por ahí a irlo contestando vamos a vamos a ver también entonces lo vamos a resolver en este momento ya fueron también a ver lo de la pestaña progreso vamos a ver Jocelyn dice que sí ya fue a revisar verdad ahí en la pestaña progreso que aparezca su correo y que se vayan generando las los gráficos verdad de columna que son los que se van levantando ahí a medida que usted va resolviendo lo que es ese laboratorio Laura dice también que sí verdad que ya puede haber ahí esa parte de la plataforma que es muy importante porque de esas notas es como se va generando lo que es su de esas notas se va generando lo que es su certificado o su diploma verdad de hecho se lo genera aquí en la plataforma de manera digital muy bien comenzamos entonces el laboratorio 3 también ya revisé dice Alicia muy bien todo verdad les recomiendo de que todos vayan a revisar después de que hagan los laboratorios para que estén pendientes ahí con esa nota y que todo está bien laboratorio número 3 1 2 3 y es el tercero ya de esta semana y mañana realizamos el último miren los laboratorios verdad si usted ya se fijó pues son cortos verdad y están como tenemos 4 en la semana pues entonces están ahí verdad con muy poco contenido porque solo es del tema que se va dando en la hora de clase dice las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario esto es veamos aquí ya tenemos dos respuestas verdadero dice Laura y yo se le dice que es también verdadero porque Ángel también nos comentaba por ahí verdadero porque la opción uno verdad es donde tenemos el verdadero y las funciones condicionales son aquellas que sí nos permiten realizar una acción siempre que se cumpla con una condición determinada muy bien la número dos dice que se usa para sumar los valores intervalos de un rango que cumplan los criterios que haya especificado cabe aclarar verdad de que la función sumar y la función sumar sí son diferentes verdad sumar ahí le suma todos los datos numéricos que usted incluya en el caso de la función sumar sí verdad esta función es condicional y va sumar solo aquellos que cumplen con una perdón condición que nosotros hemos especificado y en este caso nos quedamos esperando la respuesta aquí está por aquí está ya mire dice sumar sí dice ángel y jocelyn están pendientes ahí de contestar gracias también laura verdad en este caso pues la respuesta es la número uno que es sumar sí vamos a la número tres y este laboratorio es corto miren solo tenemos tres dice que es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas con un criterio vamos a ver aquí tenemos ya la respuesta miren o sea que si han resuelto los laboratorios verdad y se han asegurado pues que las respuestas sean correctas verdad porque recuerden que si se equivocan pues tienen la opción de volverlo a enviar para corregir eso es la función condicional de la categoría de funciones estadísticas pues en este caso es la función contar sí verdad que cuenta el número de celdas que cumplen con un criterio específico bueno ahora a los que habían resuelto ya los laboratorios Jocelyn Laura Ángel y los demás que están por aquí comentando les pregunto y ya resolvieron también el ejercicio o lo fueron haciendo en este momento aquí conmigo están en su computadora trabajando y lo fueron resolviendo dice Jocelyn dice que en este momento lo fue resolviendo o ya lo había resuelto Jocelyn vamos a ver y Laura que por aquí la tenemos en la cámara que nos dice Laura ahí lo fue resolviendo o ya lo tenía resuelto dice muy bien Alicia lo fue resolviendo en estos momentos y es que miren la verdad es que así tiene que ser verdad este irlo resolviendo si usted tiene tiempo antes pues el video le sirve de apoyo verdad y si no pues a la hora de la clase porque es mentira verdad que vamos a escuchar solo la clase y que vamos a estar pendientes de cómo se resuelven y otro día lo vamos a resolver así y pues no vemos si en el momento nos genera algún error Jocelyn dice Jocelyn dice solo anote las otras opciones que usted ha ido explicando para después practicarlo así muy bien Ángel dice yo lo iba resolviendo en este momento muy bien Ángel Jocelyn dice ya lo había resuelto me guié con los videos excelente verdad y como les digo por este caso miren así como Jocelyn que dice que ella ya lo había resuelto es que se deja ahí verdad la función la fórmula en el primer ejercicio para que ustedes se guíen también a la par de eso poderlo resolver verdad pero solo estaban en uno en los demás pues hacía falta verdad muy bien terminamos verdad la clase de este día llegamos ya a las 10 de la noche así es que vamos a ir cerrando verdad este no se les olvide que el día de mañana no tenemos descanso es viernes pero tenemos clase verdad así es que nos conectamos de nuevo a las 9 de la noche para trabajar el tema de las referencias relativas y absolutas y también y también ahí podemos lo vamos a ampliar un poco más ahí vamos a trabajar lo que es la creación de constantes con ese mismo ejercicio que tengamos por ahí disponible muchísimas gracias por su tiempo verdad por su participación que pasen una feliz noche y nos conectamos de nuevo el día de mañana feliz noche Jocelyn y feliz noche a todos feliz noche para todos gracias igualmente